A la vista del gráfico semanal del índice sectorial de bancos europeo, podemos ver cómo éste sigue encajado dentro de un movimiento lateral con cierto sesgo bajista. Además, es importante darse cuenta de que los mínimos de octubre le llevaron a poner a prueba la zona de soporte ante resistencia que presentaban los máximos de enero. Es decir, el índice ha realizado el típico throwback a la cresta del impulso alcista previo al tiempo que el precio conseguía reestructurarse el alza desde la base del canal lateral bajista desde principios de año. Es cierto que está lejos de superar importantes niveles de resistencia, pero al menos sabemos que en la medida en que no se perforen los mínimos de octubre, lo lógico sería que poco a poco intentara dirigirse al menos hacia la parte superior del canal en los 152,50 con la intención de terminar buscando los máximos anuales en los 163,34.